Muchas gracias, me alegra mucho tenerlo por aquí Ok, bueno, muchas gracias, bye bye, pao No se vaya, quede oyendo porque venimos con humor a esta hora ¿Si hay humor o no hay humor? Yo no creo que es el renombre, yo soy chico, yo soy recalado Llegó el hondo acá, con los chistes y las chanzas que van para Lijaca Pedro, miren los invitados que van a empezar a hacer pasión Espere que está en grabación del año pasado Llegó el hondo acá, con los chistes y las chanzas que van para Lijaca Muy buenas tardes, casi le digo doctor Gustavo Yo también casi, tranquilo que ya a usted casi le digo señor Un cordial saludo para su merced doctor Gustavo Gómez Córdoba Uno de los mejores sucesores que ha tenido En la reunión anual de sucesores yo estoy ahí punteando Puteando de primeras, está puteando de primeras, correcto Cordial saludo para el otro miembro del programa también Y tienen una cara de nuevos miembros, verdad Un cordial saludo don Pablito para su merced, bienvenido O como diríamos en Venezuela, miembros y miembras Miembros y miembras, para hablando de miembras Señorita Lice Pereira, un cordial saludo Yo soy su hembra, muchas gracias Miembra Yo porque me operé los ojos, él por favor La mía porque me salió con pegante y no me las he oído quitar Parecen reggaetonero en entrevista musical Para la niña nueva del programa, la señorita Claudia Morales Un cordial saludo para Lertica, para Rizaloca Buenas tardes Pedro, ¿cómo estás? Perdito, ¿por qué no le cese el espacio tuyo al doctor Pablo Lacerna? No, porque nunca me cedió el de él en Caracol, te lo diciendo Que ese señor, que a propósito del de Facebook, ¿cómo es que se llama? Mar Zuckerberg Viene mañana esa a participar en ¿Quién quiere ser millonario? ¿Quién quiere ser más millonario? ¿Quién quiere ser más millonario? O dos minutos ¿Última palabra? Última palabra Bueno, para el humor yo creo que va a tocar llamar un amigo o alguien del público 50 y 50 No hemos saludado a ese gran talento Escritor, colombiano, columnista del espectador Habla por aquí ¿Ah, sí? Escribe con uno Se llama Héctor Abad Facio Lince Ah, bien, para dar un abrazo Ollente de la luciérgana Y para Pascual Don Pedro, ¿cómo estás? Bien, Pascualito, feliz año Lo veo muy juicioso leyendo los libretos Ah, sí Muy juicioso, muy aplicado Y llegó temprano, como a las 4 de la mañana Yo estaba Como con estos cambios, estaba aquí de la 1 Yo vine a ver si me tocaba silla y no Me tocó traer el pupitre Hablando de los libretos No los leyó Pablo, que es nuevo, mucho menos nosotros Bueno, cuando quieras ¿Eso es todo? ¿Y no hacen chiste? ¿Nada? ¿Actuado? ¿Alguna cosa? ¿Qué mientras calentamos? Se supone que si me está escuchando el programa antes, ¿no? ¿Eso es todo? Ahora sí, el humor, el humor En este chiste participan Van a participar, pónganle cuidado Don Pablo en el papel de portero ¿Ya le asignaron sus libreticos? Sí, ya le asignaron Ah, bueno Rizaloca en el papel de la novia Alerta en los efectos especiales Con una alesandrita Y Liz puede hacer lo que quiera Oiga, y Pablo trae resaltador pelican, ¿no? Eso que le pide su amarillito Y su maletita Y la cartuchera Sí Borrado Borrado Hay que esconderle algo para que sufra Hay que esconderle algo para que sufra El cheque, el cheque Y trajo papel de Mucho desmaldados ¿Cómo sería alerta en el colegio? Usted siempre era así Luis de Oso Pablo Pero yo es que Me contaron que Claudia Morales Era repila Y que había que tratar de prenderle Entonces estoy en eso Traje la bolsa de color Traje la bolsa de color Y el cuerno está marcadito Pablo Lacerna Claudia usa bombillos Silvana Y Pablo Lacerna a Philips Ya lo va a coger hora veinte, Pedrito Le va a mandar una botellita de magnesia a Philips Porque leche de magnesia Ah, viejos corrompidos ¿Quién? Y entonces, ¿cómo es la cosa? A ver, Pedro, por favor Déjenos estrenar Le dijo a Larcón Llegas a un grupo muy sano E irrespetuoso Avance, señor Avance, señor Pausa en el pulso Le esconden un color al doctor Pablo Lo joden Ay, no me saludaba A Jairito Chaparro Súper dotado Del regreto A Polillita A la gordita A mí no me he saludado A Chalito Pedrito, échese el chiste Ahora se muerce a Alexandrita A Polillita no me he saludado Para lo del chiste A Polillita, ya Gracias, don Pablito No voy a botar los colores Y al bueno no lo ha saludado Al bueno, es cierto, también Y a Machado tampoco está Este año a ver si me sale un contratito Y Machado Muy largo, Pedro Machado, bueno, ahora sí En este chiste Llegó el joven novio A visitar a la novia Y habló con el portero Buenas tardes, señor portero A la orden Vengo Me puedo visitar Pero no lo iba a hacer, Pablo El chiste A la orden Él es el portero Él es el estaciono El señor Pablo Lármon El portero siempre está bravo, ¿no? Vengo a visitar a la novia Dígale que parte de Gustavo Gustavo, ¿qué? Gustavo, Pómez 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 Sí, ¿cómo para qué sería, caballero? El portero le abrió la puerta Alta 13 en 1 Cuando el novio llegó Empezó a visitar a la novia ¿Cómo estás, amor? Ay, bien, Tavo, mi amor ¿Y tú? ¿Cómo estás? Sí, hombre, ya Qué puesta de dulces Vino dulce Sí, mira Pero, uy, sí Cambió la voz positivamente Suena flaca y con mucho pelo Empalagosa, señora Comiste natilla, mami Ay, Buñuelo, también Natilla con clave Yo te quiero mucho Yo también te quiero mucho más A ver, un besito ¿Qué lo hago yo? Te lo dio y media El efecto lo hago yo, Peri Al cabo de dos horas De estarla visitando En la visita En su apartamento Dos horas Sí, la novia empezó a decirle al novio Amor Dime, amor Estavo Sí Aprovechando que estamos aquí solos Porque no Pues No hay nadie aquí en el apartamento No hay nadie Solo es tú y yo Solo es tú y yo Porque no aprovechamos Y sí ¿Cómo así? ¿Qué me estás enseñando? Pues Que hagamos el No No, no No, no Yo no puedo hacer eso Ay, pero como que no No, no, mamita No, tú sabes que yo me estoy reservando Para el día de la noche de bodas No, pero podemos hacerlo ya No, no Yo no puedo No me pidáis eso Pedíme cualquier otra cosa menos eso No No Tabito, ven No No, pero No, no Con el portero Sal a la portería No, ganosa sí, no ganosa Ay, pero es que yo quiero mi vida Que aprovechemos que estamos solos No, no, no No aprovechemos No, no Yo mejor como que me voy parando Y me voy yendo Que el portero me abra la puerta El portero es como raro, ¿cierto? Es nuevo Es nuevo Sí No Y así fue El novio Ya, todo acabó Se fue parando Y se fue Ya va conociendo la temática El novio se fue Se fue parando No acose, no acose Que el acosedor ya no es Avance, señor Ya no Es que tengo una música De don Gabriel Muñoz Ah, sí, sí Pero dele Adíste a mi a Vicente Moros No, no, no Pero dele Dele otra vez al chiste El novio se fue parando Pues con esas insinuaciones Se fue levantando Y se fue Yendo del apartamento Hacia su casa La novia se quedó sola Y pensando Me quedé hacia su casa ¿Cuál de todas? No La novia se quedó en su apartamento Y se quedó pensando Ay, tan lindo Ese es el hombre Que yo quiero para mi vida Así serio Y respetuoso Y el novio Se fue pensando Ay, las que uno se pierde Por tener los calzoncillos rotos Que esa señora habla como Nader Dicen por aquí Rosata Pero esta plata Sí la puedo devolver Excelente Ahora sí Chistes Un abrazo Para Gustavito Permítame Esto lo hacía yo Con el doctor Pelá Y sí Pero a ti no te alcanza No, este es muy gordo A él le alcanza Un brazo Pero para abrazar Gustavo toca Más o menos Desde febrero No, es gordito Sí está Que se nota la diferencia Cuando son las 4.49 minutos Se dice la hora Por si acaso Doctor Pablo A alguien le gusta el chiste No, y para que la gente Vea que no es pregrabado No, eso Sí, sí Yo le cedería mi turno Al doctor Pablo Para que él pueda hablar No, no Ah, bueno Este chiste lo manda Alguien que Se le metió en los ojos A la niña Liz Y el doctor Pablo ¿Va a cumplir todas las funciones De García Sábanse? Todas no Todas no No, todas no El doctor Gilberto Castillo ¿Ah, sí? Sí Le manda Este chiste lo manda a él Gilberto Castillo ojos Sí, el de ojos De ojos, claro Periodista Descubrió el Pacífico Balboa Todo el libro Es un gran intelectual Y mandó este chiste Imagínate que iba una moto Una empanada en una moto Gustavito Una moto La empanada en la moto Imagínese una empanada en una moto Y cogió mal una curva Y de los nervios Se le salió el guiso No, pero Y entonces De los nervios Como era principiante Entonces Pum Se estrelló Y cayó la empanada Pero iban dos en la moto No, iba sola Nomás ella El guiso Ah, el guiso No, el guiso Era lo que llevaba por dentro Ah El guiso Entonces De los nervios Entonces se cayó La empanada en el piso Y apareció una señora Ahí toda asustada Dijo Está mal Dijo No, empanada Se empezaron a hacer jetas No, vámonos Puede echarme uno Para rellenar 30 segundos Antes de ir a la música De Gabriel Muñoz 30 segunditos Échese uno Este es mejor Imagínate que una aguja Le dice a la otra Oye, ¿qué estás haciendo? Dijo, ay, aquí arreglando Un problema de faldas No, otra vez haciendo jetas Y el doctor Pablo La cerra haciendo jetas Don Gabriel Muñoz López Tesoro de este programa Y de la radio Si así van a empezar, ¿no? Oyentes, amigos Esta tarde Entonces, humor En la luciérnaga Ahora sí, ya prácticamente Se acabó la semana Pero tenemos chiste actuado, Gustavo ¿Tenemos chiste actuado? Sí, sí, sí Es que la gente enloquecida Con los chistes actuados Es lo mejor dicho Es lo mejor que hay La gente pide los chistes actuados Qué bueno Sí, pero si mi socio Ya está pues Para el chiste actuado Ya están aquí Socio, soy su patrón, señor Es que socio Igualado Calificando de socio Las muertas Perdón, jefe No, en esta también Resulta Pablo la cerna Abrazándome No, no lo olvides Dios me libre Dios me libre Cambia esos colores Doctor Pablito Más bien Le robaron los colores A don Pablo No, se los tengo guardados Están pidiendo foto De Pablo con los colores No, ya se los entrego Este estaba buscando De colegial Los estaba buscando La cartuchera Se los tenía escondido Pero Ya se los devolvemos, doctor San Pablito Tiene una cara de niño Buena, ¿cierto? Sí Pero solo cara No, es que eso no Sí, no No, en serio Para un niño Sí, sí Todo calladito Y eso no habla Parece un búho Parece agente de tránsito Pero mira Con mucha atención Callado y preocupado Por ahí en seis meses Ya lo tendremos Como un lorito Por allá en un palo Abandona Y la participación ¿Cómo te pareció Lo de Liz? Por favor Cuéntame Excelente Excelente Mientras no hable Ahora sí El humor A esta hora En este chiste Actúan Entre otras Doctor Paulito Y doctor Gustavo Gómez Córdoba Porque dicen Pero él es Gustavo Gómez ¿Cuál? Sí, sí Córdoba Y toca decir siempre El apellido Gustavo Gómez Tenemos dos chistes Dos en uno Doctor Gustavo Gómez ¿Ah, sí? Sí, dos en uno El primero El primero es este Llegan y está la señora En la casa cuando de pronto Le suena el teléfono Teléfono un poco viejo Aló 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 Aló, doña Marina Ay, qué con ella Y contestar risueña No sabiendo lo que le voy a decir ¿Qué me va a decir? Doña Marina No, pues Estamos hablando aquí De emergencia de bomberos Ajá Que resulta pues que Lamentablemente A su esposo Esta tarde Le cayó un rayo Ah, caramba Ay, cómo así Un rayo Le cayó un rayo Sí, señora Y es que estaba lloviendo Sí, señora Ay, fue madre de la ropa A la ropa Ese chiste ¿No lo habían contado El 22? No No, no No, es que usted No escuchaba el programa Y este otro Están dos amigos Hablando Cuando de pronto Le dice uno al otro Esta es Caracol Rafa De pronto Le dijo Caracol Le dijo Caracol Le dice uno al otro Ve ¿Verdad que a ti La mala suerte Te persigue, cierto? Uy, hermano Yo soy muy de malas No Sí, yo soy muy de malas Imagínate que Contame, Pablo ¿Por qué eres tan de malas? Pablo Remalas Me metí a boxeador Pablo Remalas ¿Qué? Me metí a boxeador Sí Y me quebraron la mandíbula No me digas, Pablo Sí Dios mío ¿Y qué más? Pablo Remalas Después me metí a jugar rugby ¿A jugar qué? Rugby ¿Y qué pasó? Y me quebraron la clavícula No Este Pablo Remalas Y hermanos Después No, después me metí a jugar fútbol ¿A jugar fútbol? Sí ¿Y qué le pasó? Me quebraron una pierna ¿Le quebraron la pierna? La izquierda o la derecha La izquierda La izquierda Horrible Horrible Pero eso no es nada Sí Es muy temada Me metí a jugar ajedrez Sí Se me quebró la muñeca Qué suerte Ahí diría Peláez ¿Pero y qué más jugaron entonces? No ¿Jugar todos los deportes? No, no Eso no es nada ¿Qué pasó? Lo peor es que Puse una vidriería ¿Una vidriería? Sí ¿Y qué pasó? Pues me quebré No Excelente Humo recargado este año Matrix A ver, alertica Sí, a ver La cortinilla Sí, claro Chistes Pero antes Gustavito Un patadón a la ignorancia ¿Servicio social? No, no Un patadón a la ignorancia Imagínate que no sabía Esto sí Imagínate que yo no sabía Pero si uno le quita La cola a un caballo No vuelve a crecer No le vuelve a crecer La cola al caballo ¿Y si se la pone? Ese es el burro, Pedrito ¿Quién le va a quitar La cola a un caballo? ¿Y quién se la va a poner? Claro, hay varias Le cortan Le cortan La cola al caballo Por varios montillos No, pero le cortan El pelo No, no la cola La cola también Es que hay que ¿Será para el champú? Por eso ¿Pero le vuelve a crecer? No le vuelve a crecer Ah, no, pero es que A un perro tampoco A un perro tampoco A un gato tampoco ¿Y eso en qué discute Con lo mío? No, no, no No, no, no Yo les traía el gatito No, alerta Devuelva el libro, hermano No, hermano No, lo estaba coloreando Con los colores Del doctor Pablo Pero no, increíble esto Yo no sabía que O sea, yo pensé algún día Que le volvía a crecer Una cola al caballo Pensé Y no Ay, Dios mío ¿Y si le cortan el chiste ¿Le crece otro? Sí Ahora sí el chiste Sus amigas se las cortaron Ya no les vuelve a crecer Ahora sí el chiste Es que estaba un tipo Hablando de caballos Gustavito Estaba un tipo ¿Cómo así que hablando De caballos Gustavito? No, no, pero Un poco agresivo Entonces Estaba un tipo ahí Cuando dijo Hermano ¿Cómo le parece que ¿Cómo le parece, hermano? Que yo estaba en el hipódromo Y de pronto Apareció un manto Grandote Todo así Grandote Y me cogió Con un rejo Y se subió encima Mami Haciendo como si yo Fuera un caballo Y empezó a pegarme Y me decía Arre, arre caballo Y se me montó encima Y me obligó a correr En la carrera del hipódromo ¿Y usted qué hizo, hermano? Lo que pude Llegué de quintas Buena Pablito hace jetas Los colombianos Tenemos sueños Sueño con un lugar Donde pueda recibir a mi En la luciérnaga Habla hoy Arriba Racing Gustavo Oiga lo que dice Salud Hernández En su Twitter A ver Les deseo mucha suerte A la luciérnaga Lástima que no pueda Escucharla mucho Porque me pilla En horas de trabajo ¿Y ella cómo sigue Del chikungunya? Que eso no se quita, dice No, ella escribió En la columna De hace ocho días No, le duró No, dice que no le ha quitado O de hace quince No, se escribió Que ya llevaba En ese momento Treinta y tres días Con la enfermedad Doña Ángela Merkel Y que le Salud Hernández Salud Después de este Saludo para salud De este bonus track De humor Vamos con el chiste Actuado Este chiste Lo envía Pablo Lacerpa ¿A qué se parece? Dice que ¿Cómo me han escuchado? Que habla más Sanín ¿Cómo es? El Tato Sanín El Tato Sanín No, de la polémica En este chiste Que habla más De esta Tato Sanín En la polémica En este chiste Actúan Risa loca En el papel de Risa loca El señor director Cuando quiera Puede decir Avance señor Este humilde servidor Alerte en los efectos De sanario Con la cita Alessandra Y don Pablo Lacerna Pues ahí callado Ahora sí El chiste llega Está escondidito Llega La señorita secretaria Del doctor Y le avisa al doctor Que ya está el paciente Señorita secretaria Y usted le avisa al doctor Que ya está el paciente Doctor Sí Doctor Ya está su paciente Dígale que siga Por favor Paciente que siga En ese momento Se abrió la puerta Y había un elefante No, es que la puerta Estaba atrancada Y el doctor Vio al paciente Que más hombre Siga Buenas doctor ¿Cómo estás? ¿Cómo es que es un hombre? Pablo Ah, don Pablo Qué hombre Cierra la puerta Cierra la puerta Sí, cerró la puerta Don Pablo Yo pedí a su hermano Sí, ¿qué le sacó? Cuatro millones Qué más hombre Muestra 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 Lo que pasa es que No Doctor Lo que yo tengo No, tranquilo Tranquilo Eso ya Yo ya sé Lo que usted tiene Ya sé Lo que usted tiene Sí, ya sé Lo que usted tiene Azúcar en la orina ¿Y cómo su potor? Ah, por las hormigas En la bragueta Ay, no Gustavito Gustavito Imagínate que El profeta Isaías En la Biblia Sí Recibió la orden De andar desnudo Descalzo Por tres años Cuidado No, imagínate Cuidado que puede haber Capítulos criollos No, pero imagínate Uno recibió la orden Usted sale desnudo Tres años Y descalzo A mí me parece Eso impresionante Yo no sabía eso De Isaías Ahora sí El chiste Esto es un patadón A la ignorancia ¿Cómo es la cosa? No entendimos el tránsito Que el profeta Isaías Recibió la orden De andar desnudo Y descalzo Por tres años Si uno saliera desnudo Y descalzo La gente Fue una orden Nadie le miraba los ojos Pero ayer Hubo en Nueva York Una protesta De gente que se quita Los pasajones Claro En el metro Sí Y a todos Se les vio el metro allá Se publicaron Hubo una protesta Aquí en Caracol La gente pidiendo El chiste de alerta ¿Sí? Ahora sí Qué bien En verdad De que hay una familia Muy pobre Gustavito Pero muy pobre Eran tan pobres Que no alcanzaban A ser ni pobres Eran pobres Entonces Les regalaron unas boletas Para un teatro Entonces ellas llegaron Allá Y Buenas Así Para reclamar Unas boletas Para Para el teatro Para nosotros Para los miserables Pobres 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 Pero respétenos Chiste culto Muy bueno Muy bueno Ahora sí Ahora sí Este chiste Para dos Dos preguntas Para nuestro Nuestro Paulito La Serna Ya ahora le entrego Los colores Cójalo para usted solo Sí ¿Cómo se dice Campeón de buceo En Japón Eh Paulito No Ni idea Campeón de buceo No Pero denle las opciones Ah Ah Sí No 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 Pregunta ahora sí Para el doctor Pablo La Serna Eh ¿Cómo se dice Campeón de buceo En japonés? ¿No sabes? Ya contesté Dice Tocó fondo ¿Y su campeón? Tocó encima No Casi tocó fondo ¡Cámbia de concursante! ¡Eso es menos la vez! ¿De seguirnos? ¿Chistecitos señores? Primero tú, Juan Ricardo Pero Es que No eres el mejor Pero de rápido el mejor Tú eres el mejor Tú eres el Pablo La Serna Imagínate que Hay un estudio Para ver si las vacas Se ríen, Gustavito Es que Milton Jones Un humorista Fue contratado Para echarle chistes A unas vacas En Inglaterra Y las vacas La verdad No se ríen Y esto porque dice Que cuando Cuando las vacas Están felices Y les cogen las ubres Dan más leche No, dan más leche Chévere, ¿no? Que funcionara esto ¿Cómo, cómo? Que cuando las vacas Están felices Y les cogen las ubres Dan más leche Esa es la teoría Que hay del Se nos acabó el tiempo El chiste A ver un chiste De Pedrito A ver, chévere Que esto pasara aquí Con las vacas De nosotros En el ejército Hablando de chistes Rápido Imagínate que Estaba un toro Ahí quieto Sentado Y de pronto Una vaca llegó A molestarle Esas vacas sensuales Y le puse a la vaca Y le besaba el cuello Le besaba por aquí La espalda Y el toro vaca Vaca Y la vaca Empezaba a besarlo Por aquí Por la espalda Y la vaca El toro vaca No Vaca No Entonces Después La vaca A besarlo así Y el toro Bacano 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 6.52 En el cierre DJ Saluda James Rodríguez Bacano